Amigos, bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de El Porvenir Chiapas, México, conociendo un poco más de sus actividades cotidianas, a qué se dedican, su oficio, su actividad económica, especialmente la zona alta. En otro video hablaremos de las actividades de la zona baja. De los 5 ejidos que el municipio tiene, 3 pertenecen a la zona alta, El Ejido El Porvenir, El Ejido El Malé y Ejido El Cambil. En estos puntos del municipio, la mayoría de las familias son de bajos recursos. Aquí no hay fábricas, empresas grandes o centros de trabajo a los cuales atenerse. La mayoría de la población se dedica al cultivo del maíz de temporada, que se cultiva en los meses de marzo al mes de diciembre. La papa, en los mismos meses que el maíz. Las hortalizas también son de temporada. Otros se dedican a la carne crianza de borregos y a la crianza del ganado vacuno. Y estas actividades son todo el año. De esta manera, se solventa pocas de las muchas necesidades que se tiene como familia. La mayoría de las cosechas que se obtienen al año, solo una parte se vende y la otra parte se consume. De ahí hay que apartar la semilla para el siguiente año. Entre los oficios más conocidos está la albañilería y la carpintería, que también de esta manera se solventan las necesidades en los hogares. Otros se dedican al comercio, beneficiando así a pocas familias. Es por ello que pocos jóvenes estudian una carrera y muchos jóvenes, incluso personas adultas, se ven en la necesidad de emigrar a otro estado del país y otros en busca del sueño americano. La vida en el campo es difícil económicamente hablando, pero muy rico en sus culturas, en sus creencias, en sus tradiciones, en sus actividades y sobre todo, muy felices de vivir en el campo, alejado del bullicio y disfrutar de lo bonito que es la vida. Comparte este video para que muchos puedan verlo. Gracias por visitar este canal. Te sugiero suscribirte para no perderte de más historias como esta. Nos vemos en el siguiente video.